Al mediodía de este jueves, a bordo de cinco trailer, arribaron a la capital del estado dos macrotanques elevados, mismos que se habrán de instalar en las partes altas de la ciudad, con el propósito de mejorar el abastecimiento de agua potable en la capital del estado. Es importante mencionar que el costo de cada tanque elevado tiene un valor superior a los 9 millones de pesos, y estos se adquirieron con recursos que el presidente municipal de Tepic, Roberto Sandoval, consiguió en la Ciudad de México. Al respecto, el ingeniero Federico Gutiérrez Villalobos, secretario de Desarrollo Económico en el municipio de Tepic, explicó que los sueños que una vez tuvo el presidente municipal de Tepic, hoy en día se están aterrizando. Hoy en día se ha estado aterrizando, hoy en día esa promesa y ese sueño de todos los tepicenses ha sido aterrizado. Nuestro presidente municipal siempre trabajando, ustedes lo han visto, hoy en día está en la Ciudad de México gestionando más recursos para el bulevar, y hoy en día nos va a tocar a los funcionarios, a la ciudadanía, recibir esos macrotanques, que para todos era un sueño, hoy en Tepic son una realidad. Al mismo tiempo, Gutiérrez Villalobos comentó que con este tipo de acciones, por parte del Ayuntamiento de Tepic, se gana la confianza de los ciudadanos y de los empresarios capitalinos. Esto genera confianza, esto genera pues que las empresas están viendo que esos sueños, que esas promesas, hoy en día en esta administración, están siendo una realidad. Posteriormente, el entrevistado explicó que con la instalación de los macrotanques elevados en la capital del estado, Roberto Sandoval Castañeda habrá de evitar que futuras generaciones padezcan sequías como las que actualmente se están registrando en otros estados de la República Mexicana. Sobre la ubicación de los macrotanques elevados, el Secretario de Desarrollo Económico especificó que estos habrán de colocar en las zonas altas de la ciudad, como lo es el Cerro de la Cruz, en el área del Cerro de San Juan, en el Cerro de Microondas y en otras partes de la ciudad. Gracias.